ahora Juan, ¿no has copiado esto? no, 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 si si, si no copiamos a ver, si, 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 si lo que haces todo esto la... a ver, primero os van a pedir la composición centésimal de lo que sea vale, la composición centésimal de la carne, la adhesión molecular y después podemos multiplicarlo por pie en la masa real para mi los hidrocarburos yo creo que ya... a ver... Los hidrocarburos son para mí las fórmulas favoritas. ¿Por qué? ¿Vale? Si coge dos hidrocarburos con un chocio. ¿Vale? Entonces, carbono, 6 por 2. Hidrogen, 7 por 1. Piocino, 10 por 6. Hacé la composición terima. A mí me interesa hacer una tabla salmón. 72, 12, 56, 36, 96. Lo sumo. Y ahora va a ser la composición terima. El peso molecular es 100%. Lo único que tiene que hacer es dividirlo y multiplicarlo por 5. Pero yo no soy partidario de los porcentajes, así que no lo voy a digerir por 5. No lo voy a multiplicar por 5. Yo lo expreso como decimal. ¿Qué va? Si no es por más de tu espada, el escarbillo. Pues me lo manda. ¿Qué pone ahí? ¿Alguien tiene que hacer? ¿Qué es lo que se veía? 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 ¿Ya lleváis tres? ¿El director de hipoja? ¿Venéis si no va a llegar? ¿Ese que la gente le dice? ¿Ese que está loco? ¿Escarbo? ¿Y os por favor podéis respetar? ¿Pero si es muy bueno? Ah, vale. ¿Qué sería de porcentaje? ¿Vale? ¿El porcentaje? ¿Cuál es tu? ¿Cuál es la porcentaje? Para lo de la... Si le ha hecho lo mismo, es que ustedes saben que esas cartas tienen familia. Sí. Bueno, la composición septésima es esa, ¿ok? Sí. Fácil. También vamos a poder poner costales. Al revés, ¿no? Lo que vamos a poner es al revés, lo que es demasiado fácil. Al revés, que os dan la composición septésima, pero es fácil porque ponemos aquello como si fueran gramos. 40 gramos de 100. Ustedes lo vean como que no es cierto. No, no sé si lo es cierto. No es cierto, ¿verdad? Ya estoy estudiando, es que ya no ha llegado. ¿Has hecho toda la definición de la definición? ¿Ahora qué hago? Bueno, yo lo que hago es 40 partidos de 100. Yo lo pongo así, ¿vale? Ya no va a continuar con los 100, ya saben. Lo divido entre el peso de otro mismo. Igual que aquí lo he multiplicado, lo he dividido. Son galletas grandes, cordilleras. Que interrumpen. Cinco, ¿no? Nacional. La rosada. La 3,3. O en medir hasta 3.000 metros latidos. 53. 3,33. 3,33. Y divido todo el termas pequeño. El termas pequeño, 3,33. Suelen estar en el 1, 2, centro de los océanos. Y 1, 5. Y me han convencido a uno de que el Megalodon no existe. Que el Megalodon. Ah, pues eso sí. Ahora en segundo. Que, ojo, me lo he visto. Se le ha visto tu elzado por las dos en medio. ¿Es que? Yo no. Ay, claro. Pero, ¿qué es lo que dijiste? Que iba así chiquita. Sí, son dos hombres que pasan por ahí. Que no, hombre. Pero lo has visto si le ha visto hasta la NASA ya. ¿Es que? ¿Sí? ¿Te lo he visto? ¿Te lo he visto? No, bien. ¿Te lo he visto? Y ahí tengo cuatro parejas. ¿Qué? ¿Y el ataque este? ¿Al barco? ¿Quién lo ha hecho? ¿Lo hemos hecho? ¿Lo hemos hecho? Esta es la fórmula hemofílica. Vale. Fijaros ya que del tiro. Sabéis la fórmula molecular. Pero aquí no la sabéis. No la sabéis. ¿Qué hacéis? No la hacéis. Calculamos. Aquí... El peso de hecho. Ya tenéis. Treinta. Y dividimos. Ciento centa. Que es el peso. Esto te lo van a dar. Esto te lo van a dar. Ciento centa. Que es mi vida. Ciento centa. Ciento centa. Y tú dices, ah, que voy a multiplicar por seis. Seis seis o se no, se los seis. Entonces... Es el problema del libro, ¿vale? Es más difícil que yo vea.